Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdom. Seguimos jugando el evento Demo Anna y me quiero poner al día mostrándoles todas las misiones que hemos cumplido, todos los objetivos que logramos conseguir en este evento, así también a ustedes les ayuda como guía tal vez, para que vayan viendo qué es lo que precisan para seguir avanzando. Estuve juntando las 20 fichas de los tapices que precisábamos para Moana y mientras tanto aproveché a cumplir una misión que tenía pendiente, una misión secundaria, con la abuela de Moana y al completarla nos dice El tiempo es como un río, nacen las montañas del pasado y fluye hasta el futuro que es el mar. Pero todos sabemos que un río, como toda corriente de agua, puede ser travieso, puede crear remolinos o incluso volver sobre su propio cauce, ¿y quién se lo va a impedir? A quienes pregunten que qué tiene que ver esta historia con nada, les diré que no tengo que decir más. Escúchala y reflexiona o no lo hagas, a mí me importa un bledo. Bueno, también subí a la abuela Tala a nivel 2 que ya tenía todos los requisitos necesarios y ahí va llegando de nuevo al parque, delante del castillo. Ya habíamos visto la bienvenida cuando empezamos a jugar en vivo el evento de Moana, pero por acá se los dejo de nuevo. Cuando logramos juntar las 20 fichas del tapiz nos dicen ¡Ahí! Ese es el último retal, al menos por momento. Ahora solo tengo que colocarlos en su sitio, lo que va a ser todo un reto. Menos mal que he traído pegamento de tapioca, si no me resultaría imposible unir todos los retales. Cuando terminemos, tendremos una nueva historia que contar y habrá merecido la pena. Aparece enseguida una nueva misión y nos dicen ¡Es hora de convencer a los Kakamora de que abandonen las armas y nos dejen vivir en paz! Por muy difícil que sea, seguro que es más sencillo que convencer a Baiana de mantenerse alejada del océano cuando era una niña. Tengo la sensación que los Kakamora se fijarán más en una madre que los saluda con la mano desde la distancia. ¡Bajar vuestros caparazones! Misión de evento Detén a los Kakamora Debíamos enfrentar a 8 Ahí están caminando por el parque Y es de la misma forma que lo hicimos antes, que debíamos enfrentar solo a 1 Lo que precisamos son 3 fichas de la acerbatana Y 2 fichas de la cesta de cáñamo para cada uno de ellos Mientras completé una misión secundaria que tenía del jefe Tui por haberlo subido de nivel Y nos dice ¡Eh, sí! Este sitio es estupendo ¿Qué es eso que suena? ¡Oh, vaya! Pero si estaba recitando poesía Una buena acústica es vital a la hora de buscar un sitio para reuniones Ahora entiendo por qué me he despistado Sina siempre dice que mi voz cambia mucho al recitar Personalmente, yo nunca me escucho Lo mismo hicimos con Sina, completamos una misión secundaria Y al terminar dice Eh, vale, acabo de encontrar una plantación de cocoteros en la isla Bueno, de hecho, varias plantaciones También he visto plataneros, arroyos de agua dulce Y tierra fértil para cultivar al menos 4 plantaciones de ñame Si nos asentamos aquí definitivamente Necesitaremos echar carreras de canoas Para mantenernos en forma con tanta comida Aunque el trabajo de un granjero sea duro Y nos sirva para estar en forma Podemos echar carreras solo como diversión Volvemos a las misiones del evento Y terminamos de enfrentar a los 8 Kakamora Y enseguida nos dicen ¡Vaya! Si los Kakamora me han entendido Parece que no tenían muchas ganas de hablar A menos que disparar dardos con serbatanas A la cabeza de desconocidos Sea su idioma Al menos hemos espantado a la mayoría Aunque preferíamos hacerlo de forma educada Y una nueva misión nos dice No me gusta admitirlo, Sina Pero creo que nos hemos quedado sin tiempo El barco de los Kakamora está en tierra Y no parecen muy felices No sé qué hacer Hablar con ellos no ha servido de nada Y aunque quisiéramos luchar contra ellos No superan el número Mmm, qué difícil Tal vez exista alguna forma de retenerlos en el barco Mientras pensamos en una estrategia mejor A estas alturas cualquier idea servirá Me acercaré a su barco a ver si encuentro la forma de impedir que bajen Ahí quietos Misión de evento Envía al jefe Tui a conseguir una lanza de Kakamora Esta misión demora 4 horas Y nos da la primer ficha de la lanza para Moana Acá podemos ver la animación del jefe en la zona del evento Enfrentando a los Kakamora La completamos y nos dicen Me temo que no ha habido suerte Al menos he conseguido esta lanza nueva en las negociaciones Aunque es una pena que, para ello, antes la tuvieran que lanzar violentamente Jaja, he de reconocer que no ha sido mi mejor estrategia diplomática A lo mejor debería haberles traído un regalo de bienvenida Aunque creo que no hubiera ayudado mucho Aparece otra misión y el jefe nos dice Si debo sacar algo positivo de mi encuentro con los Kakamora Es que no abandonaron el barco para atacarme Tengo la esperanza de que, si alguien los distrae, no se moverán Así que vamos a dividirnos el trabajo Me centraré en encontrar el resto de tapices Y yo los mantendré alejados de la playa Es un buen plan En el peor de los casos, en algún momento se quedarán sin armas para lanzarnos Reducción del conflicto Misión de evento Consigue lanzas de los Kakamora Precisamos 30 de estas fichas que son para conseguir a Moana Y en ese momento las podíamos conseguir en una misión de 6 horas con el jefe Tui Y en otra misión de 12 horas con Sina, la mamá de Moana Al mismo tiempo sale otra misión que dice No te asustes Tui, pero acabo de escuchar ruidos de trifulca debajo del templo Si algún Kakamora se hace con las pertenencias de tu madre Oh no, los tapices Perderíamos la historia de nuestro pueblo Tenemos que impedirlo Sina Fuera de aquí Misión de evento Envía a Sina y a Tui a detener a los invasores en vuelta a casa Para poder completar esta misión debíamos subir a los dos personajes a nivel 4 Subíamos primero a Sina y por eso también nos aparecía una nueva misión que nos dice Hoy tengo que ir al templo porque uno de mis primos pequeños se va a hacer su primer tatuaje Desde que era pequeño ha soñado con hacerse uno Pero aún así no es fácil La familia debe ir a mostrar su apoyo La gran mayoría prefiere que sus seres queridos les canten canciones Antes de tener que pensar dónde se clavará la aguja del tatuador Mente sobre materia Misión secundaria Envía a Sina a ayudar en vuelta a casa Esa misión demora 6 horas Pero la vamos a cumplir más adelante Ahora los requisitos que necesitábamos para subir a Sina a nivel 5 Son 40 flor de hibisco 10 cestas de hojas 10 sombreros de orejas de Sina 600 monedas del evento Y en 60 minutos sube de nivel También subimos a nivel 4 al jefe Tui Y por eso nos sale una nueva misión que dice Nunca falla Es terminar una reunión Y el consejo enseguida necesita mis dotes de mediador Siempre que nos asentamos en un lugar nuevo Decidir el territorio de cada clan es todo un desafío Es como una enorme familia que debe decidir quién se come el último trozo de cerdo en un banquete Pero con mejores peinados No obstante, me encanta el trabajo Llevamos en paz muchas generaciones Y me gusta aportar mi granito de arena Política local Misión secundaria Envía a Tui a reunirse con el consejo envuelta a casa Esta misión demoraba 4 horas Y ahora los requisitos para subir al jefe a nivel 5 Son 40 fichas de la flor de Hibisco 10 bastón del jefe de la tribu 10 sombreros de orejas del jefe Tui 600 monedas del evento Y en 60 minutos sube de nivel Y ahora sí, con los dos personajes en nivel 4 Los podíamos enviar a cumplir la misión del evento Que decía Detén a los invasores de vuelta a casa Y demoraba 6 horas Completamos la misión y nos dicen ¿Qué es? No veo más que unas cuantas raíces de ñame mordisqueadas Si algún cacamora ha estado por aquí Se fue hace tiempo Al menos ahora sabemos que los cacamora comen ñame En lugar de tapices ¿Sería un cacamora de verdad? Céntrate en distraer a los cacamora del barco Tui Se me ha ocurrido una idea Y enseguida sale otra misión Y dice Estas raíces de ñame mordidas Me resultan familiares Y lo dice alguien que ha tenido que ahuyentar A más de uno de los amigos De su hija de nuestros huertos ¿Dónde se habrá escondido el pequeñín? Da la bienvenida a una mascota porcina Misión de evento Da la bienvenida a Púa Y el día de hoy se habilitó este personaje Que es uno de los objetivos del evento Y los requisitos que precisamos para conseguirlo Son 60 flor de hibisco 20 fichas del tapiz de cerdo Que se consigue con Bupi en una misión de 4 horas El soldadito de Toy Story en 4 horas Sina, la mamá de Moana en 6 horas Otra misión de Sina en 2 horas Que precisa como requisito construir la guarida de Tamatoa La nueva atracción Esa atracción también nos daría la ficha Y después en los cofres radiantes Y con otros personajes que todavía no tenemos También precisamos 10 fichas del sombrero de orejas de Púa Se consigue con el jefe Tui en una misión de 4 horas Con Mickey en 6 horas Woody en 6 horas La guarida de Tamatoa La atracción también en 4 horas Además con la abuela Tala En una misión de 8 horas Pero debemos subirla a nivel 3 En los cofres radiantes también Y con algunas otras cosas que todavía no tenemos desbloqueadas Además pide 9500 monedas del evento Y en 2 horas le damos la bienvenida a Púa Además de esto también se habilitó Como les decía recién La nueva atracción guarida de Tamatoa Que es la única atracción premium del evento Le llamamos premium a las atracciones Que se consiguen solamente con gemas No es obligación tenerla Al igual que los personajes premium del evento Pero si la tenemos Nos va a ayudar a conseguir algunas fichas más rápido La atracción cuesta 150 gemas Y se construye al instante Y por acá lo pueden ver en mi parque Es una de las atracciones que más me gusta del evento Por eso me decidí y la canjé Además me hubiera gustado que este personaje Hubiera estado realmente como personaje En vez de solamente en la atracción Eso es todo por el episodio de hoy Espero que les haya gustado Logramos desbloquear el personaje Púa Es súper lindo, muy tierno Lo quiero conseguir Así que este fin de semana Me voy a dedicar a eso A juntar sus fichas Y en cuanto le demos la bienvenida Se los voy a estar mostrando También conseguimos colocar La atracción de Tamatoa Que es extra Pero está súper linda A mí me encanta Y quería tenerla Y bueno Ustedes déjenme en los comentarios Cómo van con el evento Hasta dónde han llegado Si van a colocar también Esta atracción Que se canjea con gemas O si tienen pensado Seguir ahorrando Para el siguiente personaje premium Que es Heihei Y va a costar unas 300 gemas Más o menos No olviden suscribirse al canal Compartirlo Darle me gusta Y nos vemos en el próximo episodio ¡Chao! ¡Gracias!